José Juan Chilón Colorado, consejero político en Benito Juárez y priista desde hace 29 años, se desahogó en su cuenta de Facebook y escribió que por primera vez no apoyará a su partido y no descarta la posibilidad de apoyar a personas y no a un logotipo que postula gente por conveniencia. Aseveró que cree en la lealtad, pero aclaró que una lealtad no correspondida está perdida. Indicó que el PRI se olvidó de consultar a su militancia e impuso a candidatos sin trayectoria ni conocimiento de los problemas sociales. Además calificó de una burla lanzar a un ciudadano no priista como candidato presidencial, apostándole a la compra de conciencias, pero reconoció que aún cambiando al candidato hay poco que hacer para ganar. Escribió que llevaron al límite los abusos y no hay liderazgos, además de que la ingobernabilidad es total. Pidió que acepten con madurez y respeto que los líderes priistas a nivel nacional se equivocaron, pero no lo reconocen, pues la soberbia les nubla la razón, cuando deberían aceptar que todos los priistas fallaron y deberían asumir el costo de esos errores. Finalmente pidió a sus compañeros de partido reflexionar, analizar y manifestar con libertad lo que sienten y lo que viven para evitar ser cómplices de la situación. Pero José Juan Chilón Colorado tampoco es una perita en dulce, ha sido señalado como oportunista, mentiroso y aprovechado de la necesidad de los trabajadores de la industria de la construcción.